Bueno, la verdad es que lo dijo de manera muy decente, pero nos está diciendo que Carlos Gutiérrez es un bagazo, de verdad. Por lo pronto maneja el balón, el conjunto de San Luis. ¡Esta puede ser buena, Castro! ¡Ya cayó el primero! ¡Gol! San Luis le pone el número a la visita. ¡Qué golazo, tu, Juanito! ¡Castro! Pues así el primero para los que hoy visten de azul y oro, ¿eh? ¡Gol!